El Papa San Juan Pablo II nos dejó muy grandes reflexiones que nos ayudan a vivir plenamente nuestra vida cristiana. Aquí te dejo tres muestras poderosas de su pensamiento y rica vida espiritual. 1. A los padres les digo, encomienden a sus hijos a María, que es nuestra madre del cielo. Pidan su intercesión para que ella, que es madre como ustedes, extienda un manto de protección sobre sus pequeños. No teman pedir ayuda de lo alto, amados hermanos y hermanas. 2. Dales a tus hijos la fe. Sé ejemplo vivo para que tu vida sea la pedagogía del amor en tu casa. Que tus hijos vean la realidad de Dios en cada uno de tus actos, en tu compromiso con la bondad y la verdad, en tu pasión por defender la dignidad de la vida humana. 3. Hora y labora, es decir, haz tu parte. Además de educarlos en el amor, sé un guardián furioso de tus hijos. Tu más alto deber es defenderlos de las fuerzas del mal que abundan en este mundo. Dios te llamará a cuentas por todas las omisiones cometidas en tu labor de educación y protección de la prole. No olvides suscribirte a este canal.